Arrecia campaña contra los chapulines. Todos son corruptos. Por eso ya no tenía cabina en su partido, que es el PRI y el PAN, y ahora pasan a Morena para continuar saqueando las arcas del pueblo. ¿Cómo ha recibido la militancia esta campaña que ustedes están promoviendo? Muy bien, muy bien. Nos han apoyado empresarios yucatecos que son morenistas, así como la ciudadanía que nos da su voto de confianza y aparte nos apoya con recursos para poder seguir con ese movimiento. ¿Cuál sería el llamado a la ciudadanía en general, no solamente a los morenistas? En general que reflexionen el voto, que son los mismos y decidan ellos en las urnas y si deciden anular su voto, que anulen su voto que es correcto, para que ningún funcionario o candidato de Morena llegue a los cargos públicos.